Bueno amigos, ya fue liberado el avance de la nueva película que sale en este 2018 de Dragon Ball Super. La hemos estado viendo y parece ser que va a estar buena. La animación me latió, es como la de Dragon Ball I, de la primera saga, digamos el original. No está mal, se me hace después de tanto tiempo de ver otro tipo de animaciones, volver a esta animación como que a lo mejor cuesta un poquito de trabajo. Pero no, no está mal, se ve fluido, se ven los colores, los colores se ven muy clásicos como la serie original. Volver un poquito a lo de antes, solamente nos muestra ahí pocas imágenes. Y bueno, ya sabes, si tienes algún comentario acerca de este avance, gracias por ver el video. Chao.